Dios te bendiga en esta fresca mañana de lunes, una nueva semana, un nuevo tiempo que comienza, para, como digo cada lunes, para encolumnarnos en el plan y propósito de Dios, para hacer su voluntad, para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que Dios se manifieste, para que nos abra caminos, para que trabajemos para su obra. Qué bueno es trabajar para el Señor, qué beneficioso es poner nuestras vidas en sus manos, qué bueno es esperar y confiar en Él, sea lo que sea que te esté preocupando, como en estos días que estamos pasando con este conflicto, con esta plaga, esta peste que está rodeando el mundo, no temas, no te preocupes, resguardate en Dios, cumplir todos los protocolos y todos los procedimientos que debes hacer, pero resguardate en Dios, confía en Él, que tu vida, tu corazón esté puesto en las manos del Señor, es la manera en que vas a poder estar seguro, confiado. Como dice Proverbios 16.3, deja tus planes en manos del Señor y todos tus proyectos se harán realidad. Si vas a poner tu vida en manos del Señor, nada se va a correr de su foco, nada va a salir del camino, todo va a estar encolumnado en lo que Dios quiere hacer. Dios tiene provisión para tu vida, Él tiene un plan de bendición con vos, Él te cuida, Él te guarda, no temas, no desmayes, no bajes tus brazos. Tal vez estés un poco ansioso, sientas que la respuesta no llega, sientas que las cosas se van de las manos. Bueno, también dice la palabra de Dios, vale más ser paciente que valiente. Espera en Dios, confía en Él, espera lo que Él tiene para darte, Dios está por delante, Dios está abriendo caminos, Él tiene realmente una dirección para vos, para darte. Decíamos ayer en la iglesia que esperar en el Señor y ser guiado por Dios, Dios no quiere decir que vos sepas hacia dónde vas, quiere decir que confías en Él. Que Él te guíe no quiere decir que Él te muestre el camino, que Él te muestre la meta, quiere decir que confíes y esperes en Él. Dios tiene un plan con tu vida. Tengo que terminar porque es parte del devocional del día de hoy, una palabra que cada reunión soltamos sobre la iglesia. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y que ponga al Señor en vos paz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este día, gracias por compartir y empezar conmigo esta semana compartiendo palabras en tiempos que corren.